Aquí comenzó todo hace 142 años. La hermana María Gaitiba aún fundaba una humilde congregación dedicada al cuidado del prójimo. Hoy en día el Instituto de Religiosas de San José de Gerona tiene clínicas, residencias, colegios y comunidades por 13 países de tres continentes. Y sí, también aparece en la lista Falciani. ¿La société? El motivo, una cuenta en la que llegaron a acumular en 2006 más de 3 millones de dólares. Desde el Instituto, con Casa General en Madrid, defienden que esa cuenta se abrió en Suiza porque allí tenían una comunidad que cerraron en el 95. Recuerdan que como organización religiosa sin ánimo de lucro están exentas de pagar impuestos sobre sus rendimientos y nos explican así la abultada cantidad. Algunas cuentas pueden llegar a tener cierto volumen pues provisionamos para hacer frente a situaciones de emergencia o anticipos de proyectos que no siempre se producen. Por lo que al cabo del tiempo realizamos una redistribución de fondos. Precisamente gran parte de esos fondos helvéticos los destinaron a la construcción en Valencia de esta Residencia de Ancianos Concertada, que fue inaugurada en 2010. Solo un año antes, las religiosas de San José de Gerona pasaron el cepillo por Burgos. 33.000 euros que los comerciantes de la ciudad donaron para levantar esta escuela maternal en el Congo. Un proyecto que no se financió con una cuenta, la que tenían en el HSBC, que hoy está cerrada.